...estamos en el restaurante La Ferrera... ...que nos va a preparar Xave una receta muy especial... ...un entrante como para ir abriendo boca, ¿verdad?... ...para ir abriendo boca, es algo muy tradicional valenciano... ...las clóxinas, a la manera de toda la vida... ...y exactamente esta receta tradicional que nos traes hoy... ...en qué consiste... ...pues mira, tenemos las clóxinas bien limpitas, ¿vale?... ...le quitamos las cosas que vienen también del mar... ...cuanto menos agua dulce toquen, mejor... ...entonces le limpiamos las impurezas de fuera... ...y le quitamos las barbas... ...ajos, pimienta y limón y aceite... ...y al vapor, nada más, muy simple... ...una receta muy sencilla... ...lamos, casi, gracias a estos procesos... ...algo... ...peçons, entretenemos a ahi también... ...pero ya nos vemos pronto... Hemos echado todos los ingredientes y ahora ¿qué es lo que toca hacer? Ahora es súper fácil, después de tirar todos los ingredientes como hemos visto, las tapamos, las movemos y ya simplemente esperar que se abran. Muy poquito tiempo, porque una vez están abiertas es cuando están jugosas y no se resecan y se quedan un poquito duras. Pues es un plato sencillo, sabroso y muy fácil de hacer en casa. Muy fácil de hacer en casa, yo se lo recomiendo a todo el mundo, es muy sano, tiene mucho hierro. ¡Gracias! Pues ya tenemos aquí este maravilloso plato de clóginas que nos ha preparado Chávez Soler del restaurante La Ferrera, que es ideal para esta época en la que ya tenemos este calorcito tan bueno y que bueno, pues es ideal, como decíamos, para un momentito, para un picoteo o también para un entrante en una comida. Para antes de comer, para llegar y aquí al solecito tomarnos un aperitivo saludable, sano y que combina fenomenal con el licorcito. Y bueno, con vuestro permiso pues vamos a brindar y también a probarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!